Continuamos con más Panorama Argentino. Panorama del audiovisual. Sabemos que la llamada conquista del desierto vació de nativos a grandes extensiones de la Patagonia. Te mostramos un adelanto de este documental que recupera la memoria oral de los supervivientes de aquella masacre. La película Escondidos al oeste del Pichileufo es una película documental. Que como proyecto empezó en el año 2008. Con una presentación que hicimos a un concurso de desarrollo de proyectos que se llamaba Arroda Río Negro. Y en el que ganamos por la zona andina. Y con ese fondo pudimos hacer investigación durante dos meses. Y armar una carpeta mucho más jugosa, mucho más interesante para presentar al proyecto. Al concurso El Camino de los Héroes del Instituto de Cine en el año 2009. En El Camino de los Héroes también tuvimos la suerte de ganar el concurso. Que era una pre-compra de derechos. Y con ese dinero poder filmar la película. Es una película que se firmó íntegramente en la zona entre los ríos Pichileufo y Limay. En tres parajes que son Villa Yanquín, Arroyo Chacay y Pichileufo. Y la historia es una historia que intenta reconstruir a través de la memoria oral de los pobladores más viejitos en su mayoría, pero no siempre. Cómo fue la llegada de esos pobladores y cómo fue la conformación de esos tres parajes. Y generalmente coincide que se conformaron y llegaron estas familias para sentarse ahí entre el 1893 y el 1910, 1915. A partir de este interés en reconstruir ese periodo de la historia, que nos parecía siempre que era un periodo que estaba un poco vacío, donde había una laguna. Se contaba la historia de la llegada de la conquista militar del espacio y luego la historia de los pioneros. Bueno, qué pasó en el medio y qué pasó con esta gente, con estos sujetos que eran los que habitaban la zona del sur del Neuquén. Y el borde del río Olimay, que está acá tan cerca de Bariloche. Bueno, Escondidos es una película que se filmó en el marco del concurso El camino de los héroes, junto con otras 24 películas, una por provincia. O sea, que es la representante de Río Negro de este concurso. Todavía no están todas las películas terminadas y por eso nos hizo el estreno oficial, que va a ser para Televisión Pública y Canal Encuentro. Y nosotros, acá en el año 2011, pudimos hacer un estreno en Bariloche como apertura del Festival de Cine del Río Negro Proyecta. Y ahora la presentamos al Festival Latinoamericano de Cine de la Universidad de San Martín, en la categoría Mediometraje, porque la película dura una hora. Y bueno, nos invitaron a ir al cierre, medio misteriosamente, diciendo que no nos íbamos a arrepentir. Y bueno, efectivamente nos dieron el premio a mejor mediometraje documental. Y bueno, fue súper emotivo. Competimos con otros 11 documentales de toda Latinoamérica. Hubo una mención para un documental mexicano y el primer premio para nosotros. Así que bueno, esperamos que este reconocimiento visibilice la realización rionegrina y que tengamos oportunidad de filmar un nuevo documental pronto. Panorama de Orquesta Barrial Un proyecto artístico puede tener muchos propósitos. Algunos, como este del barrio Inta de Trelew, ponen las mayores expectativas fuera de los escenarios. La orquesta del barrio Inta nace en el año 2001, en agosto, como un proyecto que presentan Paula Caviglia y Silvina Seltzer en conjunto. Lo presentan a la Dirección de Cultura de Trelew. Empieza con cuatro profesores y se hace la convocatoria en la Escuela 207, que es en el barrio Inta. Y por supuesto, era todo nuevo, pero hubo una respuesta inmediata de la gente del barrio, con interés, bueno, a ver qué estaba pasando en la escuela. De qué se trataba la orquesta, qué era una orquesta, los instrumentos, la curiosidad. Hace que se acerquen y comienzan con unos 30 chicos. Como el barrio Inta se da mucho la deserción escolar y nosotros intentamos enmarcarlo y ayudarlos a que ellos puedan concretar los estudios. Comencé la orquesta en el año 2003, fue por un motivo de que me había mudado al barrio y necesitaba relacionarme con lo que era conocer la gente del barrio y saber qué actividades se podían realizar. Cuando yo elegí tocar el violonchero que fue allá en el Inta, fue por un motivo de que me gustó en el momento en que lo vi. Chicos que habían empezado fueron creciendo con nosotros y creciendo musicalmente. Y hoy tenemos ayudantes de profesores de los mismos chicos. Me metí a estudiar clarenete por un hobby o por no estar aburrido en mi casa por no decir otra cosa. Bueno, me encantó, me atrapó, llevo 10 años tocando, así que era una idea que si no me hubiese gustado no me hubiese seguido. Acá donde estamos es el Teatro Verdi. Este año hemos abierto este espacio que se llama Orquesta Abierta. Es la Orquesta del Barrio Inta, es un grupo de los chicos más avanzados. Y también van surgiendo, bueno, dentro del grupo de chicos, gente con mucho talento, estrellitas por ahí, que la idea no es buscar talentos, pero si surgen, ayudar a que esos chicos reciban capacitaciones en otros lados y de mayor nivel. Así que, bueno, esto es en lo que estamos trabajando. ¡Aplausos! Panorama cultural. Te recordamos que en el tradicional barrio porteño de Labasto, te espera un museo para recordar y revivir la vida y obra del sorsal criollo. Carlitos Gardel. Desde muy chico se distinguió y pudo trascender por su voz y además por su carisma. Tenía muchos amigos, se puede hablar de Lepera, de Leguizamo, a los cuales él consideraba incluso ídolos, pares, por los que sentía una gran admiración. Carlos Gardel, su vida, su obra. Los días en la Casa del Labasto que hoy es la Casa Museo Gardel en esta segunda parte del informe que te presentamos. No solo en el tango, ¿no? Gardel es un adjetivo. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio. Sos Gardel para marcar lo mejor. O cantás como Gardel, o actuás como Gardel, o bailás como Gardel. Es un adjetivo Gardel. Él era su propio representante y cuidaba mucho su imagen. Eso tiene que ver con una imagen de vestir bien, de peinarse bien, que tiene que ver con una imagen del artista. Tuve la suerte de entrevistarlo en el año 95 a Eduardo Morera, que fue el director que lo filmó en los cortometrajes. Entonces le pregunté, ¿cómo fue que lo convenció a Gardel para filmar esas canciones? Y me dice, bueno, a Gardel lo conocíamos de la noche porteña. Gardel era un porteño más. Esto me dijo Morera, ¿Carlitos, qué te parece si filmamos unas canciones? Y dice que Gardel le dijo que no. Le insistió tanto Morera. Y a los tres días se juntó con Morera y le dijo, mira, lo consulté con la almohada, vamos a hacerlo, pero con una condición, le dijo Gardel. Si salen mal, los tiramos todos. Ahí Gardel filmó varias canciones y en alguna de las canciones invita a los compositores o a los autores de las letras. Cuando se saludan con Canaro, le dice, ¿qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Le dice Gardel, contento de inaugurar el film sonoro argentino y mira a la cámara. Así que Gardel, además de ser el inventor de cómo se canta el tango, porque estrenó en 1917 el primer tango a canción, es el primero que le habla a cámara y el primero que habla al cine sonoro. Le agrega, le aporta a Gardel la hazaña, podríamos decir, de jugarse a una cosa nueva como era el cine con sonido. Bueno, es un lugar muy bonito y históricamente interesante en términos de tanto la danza y el tipo de música que Gardel creó. Bueno, me gusta mucho porque, por varias razones, primero, es bastante rápido y muy rápido, y hay un montón de movimiento creado por eso, así que lo hace a la gente feliz. Querido Charly, quizás llamándote Charly, te acordarás del pibe de 13 años que vivía en Nueva York, que era argentino y que tocaba el bandoneón. Además, trabajó de cariñita contigo en el día que me quieras. Te puse Charly cuando me preguntaste en tu casa cómo se decía Carlitos en inglés. ¿Te acordás cuando te llevé un muñeco de madera que había tallado mi viejo? Esa mañana me dedicaste dos fotos, una para Vicente Piazzolla y la otra para el simpático pibe y futuro gran bandoneonista. De 1934 a hoy, 1978, pasaron 44 años y creo que realmente no te fallé. Al poco tiempo te fuiste con Lepere y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás que me mandaste dos telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón? Era la primavera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charly, me salvé. En vez de tocar el bandoneón estaría tocando el arpa. Me voy a trabajar. O sea, como hoy se dice, tengo un recital. Voy a pensar en el pibe Piazzolla cuando vos le dijiste ahora poné la música de Arrabal Amargo y dale con todo. Era la primavera del 35 y había nacido el dúo Gadel Piazzolla. Soy un tipo de suerte. Algún día nos encontraremos en el último piso. Espérame, pero no te mueras nunca. Tu amigo Astor Piazzolla. Soy como un ave que en el camino Rorpió las huelvas de su carnetal Y aquí termina Panorama Argentino. La primera revista nacional de noticias. El programa que pone el foco en el trabajo y la producción. La obra pública, el arte, el deporte y el patrimonio cultural de todas las provincias. Te esperamos todas las semanas. Es una cita federal donde no podés faltar. Hasta el próximo Panorama Argentino. Y acordate, no mires una parte. Mira el panorama. ¡Suscríbete al canal!